Hoy te escribo en mi celda de viajero A la hora de una cita imaginaria Rompe el iris al aire el aguacero Y al monte su tristeza planetaria Sol y campanas en la vieja torre Oh tarde viva y quieta Que opuso al pantarray Su nada corre Tarde niña que amaba a su poeta Y día adolescente Ojos claros y músculos morenos Cuando pensaste amor Junto a la fuente Besar tus labios y apresar tus senos Todo esta luz de abrirse transparenta Todo en el hoy de ayer El todavía Que en sus maduras horas el tiempo canta y cuenta Se funde en una sola melodía Que es un coro de tardes y de auroras A ti Guiomar Esta nostalgia mía Hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad? Habla